Leyendo en la dignidad del hombre, participando en el progreso de Nayarit y de México. Ahora voy a pedirle a Sonia otra vez para que nos venga a entonar el canto toque de banderas. Pero quiero decirles que Ranchos de Arriba es uno de los lugares más hospitalarios de esta región. Quiero que las comunidades, autoridades locales, municipales y escolares se sientan de lo más a gusto en esta comunidad. A continuación voy a darles una lectura de motivación. ¿Cuánto ganas al día? Papi, ¿cuánto ganas por horas? Con voz tímida y ojos de admiración, un pequeño recibía hacia su padre al término de su trabajador. Pero papi insistía, dime por favor. A los niños de Aguacatlán y Amatlán de Cañas y también a los niños y niñas y padres de familia de los jardines de niños del municipio de Izán del Río. Con todo el gusto del mundo, esta mañana estamos aquí en esta comunidad de Ranchos de Arriba, atendiendo la invitación que nos hicieron. Está con nosotros el señor Pedro Guerra Altamirano, suplente del comisariado de aquí de Ranchos de Arriba, para el cual pido un fuerte aplauso, por favor. También tenemos al profesor Salvador Muñoz Hernández, presidente municipal de aquí de Izlán del Río. Martínez Lerma, Esmeralda González Franco y Lucía Ibarra Macías. Ahora sí, vamos a continuar con la... El presidente tiene que cumplir con sus actividades, así que decidámoslo con un fuerte aplauso. Esperemos que nos pueda acompañar más tarde. ¡Ven a aguantar! ¡Ya! 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 ¡Mociona a la izquierda, ya! ¡Mociona a la izquierda, ya! ¡Mociona a la izquierda, ya! ¡Mociona a la izquierda para hacer alto, ya! ¡Mirme, ya! ¡Mir descanso, ya! ¡Mirme, ya! ¡Vamos a acampar a la derecha, ya! ¡Vamos a acampar a la izquierda, ya! ¡Mirme! ¡Mirme! ¡Vamos a acampar a la izquierda, ya! ¡Ah! ¡Hasta la izquierda! ¡Ya! ¡Alto! ¡Ya! ¡Aquí va por vos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!